Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver una nueva forma, una nueva estrategia para conseguir seguidores en Instagram utilizando Facebook Ads. Ah caray, eso sí me interesa. En el canal ya tengo un vídeo sobre cómo conseguir seguidores en Instagram utilizando las campañas nativas de Instagram, ya que hasta este momento era la mejor opción, pero recientemente Facebook ha lanzado una nueva actualización de su plataforma de anuncios y ahora se pueden crear campañas de seguidores de Instagram. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, dale un like, comparte el vídeo y suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un vídeo. Subo más o menos 2-3 vídeos a la semana sobre Meta Ads, Analítica, Google Tag Manager, etc. Venga, vamos con ello. Desde el Ads Manager vamos a hacer clic en crear, vamos a seleccionar tráfico, vamos a hacer clic en continuar. Ya sabéis, en el nivel campaña normalmente no tenemos que tocar prácticamente nada. Si quieres puedes tocar o puedes activar CBO o el presupuesto de la campaña Advantage Plus, pero yo no voy a tocar nada. Ya sabéis también que podéis y debéis cambiar el nombre de la campaña. Vamos al nivel conjunto de anuncios y aquí es donde viene uno de los cambios, que luego también vamos a ver otros cambios sobre la segmentación. Pero este es uno de los cambios y es que, fijaos, aquí podemos elegir perfil de Instagram. Podemos seleccionar que el destino de esta campaña sea el perfil de Instagram y el objetivo de rendimiento será maximizar el número de visitas al perfil de Instagram. Esto es totalmente nuevo en Facebook, en la plataforma de anuncios, así que vamos a ver cómo utilizarlo conjuntamente con la segmentación o tres estrategias diferentes que podemos utilizar para segmentación para este tipo de campañas. Vamos a bajar, perfecto. Vamos a dejar el presupuesto diario en 20 euros al día, perfecto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, fecha de finalización una semana más tarde. Muy bien. Esto también es una nueva funcionalidad que voy a preparar un vídeo para explicaros qué es, cómo se puede utilizar, pero por ahora lo vamos a dejar. Voy a hacer clic en cambiar las opciones de público originales y aquí tendríamos las opciones de públicos. Segmentación detallada, etc. Yo lo que recomiendo con este tipo de campañas son tres opciones. Una sería público similares a aquellas personas que ya nos siguen en Instagram. La otra sería público similares a aquellas personas que han visto nuestro contenido. Y la tercera sería segmentación totalmente abierta. Vamos a ver cómo configurar las tres. Vamos a subir un poquito más arriba. Vamos a desplegar esto donde dice crear. Vamos a seleccionar público personalizado y vamos a seleccionar cuenta de Instagram. Siguiente, perfecto. Seleccionamos la cuenta de Instagram en cuestión. La seleccionamos, perfecto. Y vamos a seleccionar los eventos que queremos utilizar para crear ese público personalizado. Cuentas del centro de cuentas que empezaron a seguir a esta cuenta profesional. Todas las personas que interactuaron con esta cuenta profesional. Cualquiera que haya visitado el perfil de esta cuenta profesional. Cuentas del centro de cuentas que interactuaron con alguna publicación o anuncio, etc. Bueno, ya sabéis que por lo que os he dicho, esta va a ser la opción de cuentas del centro de cuentas que empezaron a seguir esta cuenta profesional. Vamos a seleccionarla. Perfecto. Y vamos a nombrar este público personalizado como seguidores Instagram. Perfecto. Vamos a crear el público y a continuación vamos a hacer clic en crear un público similar. Yo sé que mis seguidores en Instagram son sobre todo de España, Colombia y México. Por lo tanto, vamos a intentar añadir estos tres países. Perfecto. Bajamos y vamos a crear, por ejemplo, un público similar del 0 al 2%. 4,1 millones de personas. Vamos a crear el público. Vamos a quitar Colombia y México porque aunque nos salía ese mensaje, muchas veces me he dado cuenta que no tiene nada que ver, sino que vamos a centrarnos en España, que en España seguro que tengo gente suficiente como para crear este público similar. Vamos a crear público. Ahora sí. Perfecto. Era eso. Entonces, ya tenemos nuestro público similar de seguidores en Instagram que están basados en España. Ya veis que este público ha quedado seleccionado aquí y también ha quedado seleccionado el de seguidores Instagram. Esto no tiene ningún sentido porque la campaña es para conseguir seguidores, por lo tanto, no tiene ningún sentido alcanzar a personas que ya nos están siguiendo en Instagram. Así que lo vamos a quitar. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver la segunda estrategia de segmentación. Voy a quitar esto de aquí también. Perfecto. Vamos a otra vez desplegar público personalizado. Y en este caso, en vez de seleccionar cuenta de Instagram para crear públicos similares de gente que ya nos sigue, lo que vamos a hacer es crear públicos similares de gente que ha visto vídeos nuestros en Instagram. Entonces, vamos a hacer clic en vídeo. Siguiente. Personas que vieron el vídeo en su totalidad o durante 15 segundos como mínimo. Esto lo que quiere decir es que si un vídeo tiene menos de 15 segundos, la métrica que va a utilizar es ver la totalidad del vídeo. Si un vídeo tiene más de 15 segundos, la métrica que va a utilizar es ver como mínimo 15 segundos. Y eso se llama Through Play. A mí es una métrica, una forma que me gusta bastante de crear tanto públicos personalizados como públicos similares y es la que voy a seleccionar. Vamos a seleccionar esa. Perfecto. Retención. Por ejemplo, 90 días y nombre del público. Vamos a elegir los vídeos. Seleccionamos Instagram. Perfecto. Nos aseguramos de que la cuenta adecuada está correctamente seleccionada porque esta es una cuenta de un cliente. Por ejemplo, esto de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, etc. Podéis elegir todos los que queráis. Confirmar y vamos a crear público. Y ahora vamos a crear un público similar de esas personas. También del 0 al 2% España. Perfecto. Y vamos a crear público. Y otra vez, fijaos, aquí sí que tiene sentido que ataquemos a esas personas que ya han visto vídeos nuestros porque el objetivo final es que nos sigan. Perfecto. Muy bien. La tercera opción de segmentación que me gustaría testear, lo que pasa es que sucede una peculiaridad con este tipo de campaña y es que el evento seguir no se traquea. Si os acordáis, vamos a subir hacia arriba. Lo que vamos a hacer es maximizar el número de visitas al perfil de Instagram. No vamos a maximizar el número de seguimientos en Instagram. Si maximizáramos el número de seguimientos en Instagram, entonces yo os diría que utilizaseis sí o sí segmentación totalmente abierta. Porque Facebook, al trackear el objetivo final, que es seguir a esta persona en Instagram, podría aprender y podría saber a qué personas le tiene que enseñar el anuncio y a qué personas no le tiene que mostrar el anuncio. Sin embargo, como nos quedamos antes de un paso de conseguir el objetivo, yo creo que aquí, si fuese yo... ¿Qué haría yo si fuera yo? De hecho, lo voy a hacer. Voy a testear las tres opciones. Voy a testear público similar a personas que ya han visto vídeos míos. Y, por último, segmentación abierta. Y quiero ver cuáles son los resultados porque me parece muy interesante. Me parece un test bastante, bastante interesante. E incluso os podré mostrar en algún reel en Instagram. O en algún short en YouTube también. Porque al final, tanto los shorts de YouTube como los reels de Instagram son los mismos. Perfecto. Esto lo cambio para que se me quite ese mensajito de ahí. Perfecto. Y aquí no tocaríamos nada más. Vamos al nivel anuncio. Nos aseguramos de que la página esté correctamente seleccionada. Igual que la cuenta de Instagram, obviamente. Seleccionamos o nos aseguramos de que esté seleccionado crear anuncio. Quitamos esto de aquí. Vamos a agregar vídeos. Por ejemplo, un vídeo. Este de aquí. Muy bien. Texto principal. No vamos a hacer nada. Y llamada a la acción. Tampoco vamos a hacer nada. No vamos a tocar nada. Porque ya veis que está bloqueado. No se puede hacer nada. Y solo nos quedaría publicar. Yo crearía, por ejemplo, tres o cuatro anuncios más. Para que Facebook sepa o aprenda qué tipo de anuncio es el que mejor funciona. Y en base a eso ya tendríamos nuestra campaña montada para conseguir seguidores en Instagram. Con esta nueva forma que ha implementado Facebook muy recientemente. Si quieres aprender a crear campañas de Facebook Ads de una forma diferente, echa un vistazo a este vídeo. Es un vídeo que he subido recientemente a mi canal donde explico una nueva forma de crear campañas. Te lo dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal!